Conmemoran 103 aniversario del Día del Ejército Mexicano. Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero de 2016. El gobernador Arturo Núñez Jiménez participó en la conmemoración del 103 aniversario del Día del Ejército Mexicano, que se llevó a cabo en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería en Tabasco. Junto a los comandantes de la 30 Zona Militar y 5 Zona Naval, Agustín Radillas Suáster y Jorge Carlos Morales González, respectivamente, Núñez Jiménez reconoció la tarea de las Fuerzas Armadas no sólo en la defensa de la soberanía del país, sino también en materia de auxilio en emergencia y combate a la delincuencia. Recordó el apoyo que brindan durante las recurrentes inundaciones que enfrenta Tabasco, sobre todo por la labor en auxilio de la población durante la inundación del 2007. Es imborrable en nuestra memoria ese apoyo decidido, profesional, sistemático, generoso, humanitario del Ejército Mexicano con los tabasqueños y las tabasqueñas. Núñez Jiménez precisó que ante la grave etapa de incidencia delictiva en la que ahora se encuentra el país, también ha sido fundamental el respaldo de las Fuerzas Armadas en las tareas contra la delincuencia, al tiempo de señalar que en la entidad se trabaja arduamente en la capacitación de los policías para ofrecer a la ciudadanía la seguridad que se merece, y en tanto esto ocurre, el apoyo del Ejército es invaluable y necesario. En su oportunidad, el comandante de la 30 Zona Militar, Agustín Ravías Oástegui, dijo que el papel del Ejército ha sido columna que ha contribuido al sostenimiento de la democracia. La historia de un pueblo no estaría completa si se excluye el papel que han desempeñado sus Fuerzas Armadas en el proceso formativo de su historia. Y la historia de nuestra Nación no se entendería si no se acepta que nuestro Ejército es columna imprescindible que soporta el peso que la democracia ejerce en el actuar de un pueblo que busca día con día su destino. Resaltó que el Ejército Mexicano es una institución comprometida con la Nación para encarar desafíos presentes y futuros.